La fiebre del sabor criollo, sirviendo la mejor comida criolla, pruebe nuestro mofongo con carne frita, con sabor a Puerto Rico, catalogado como uno de los mejores en la Florida. Nuestra especialidad es como el matador de pulpo, carrucho, filete de chillo, camarones. Saboree nuestro mar y tierra de churrasco con carrucho o pulpo. Y no podía faltar la deliciosa langosta al ajillo. Eso y mucho más en nuestro delicioso menú. Pero no se puede ir sin probar nuestro delicioso frappé de piña colada, strawberry cheesecake y el frappé de ferrero. Muy deliciosos. Estamos localizados en el World Food Truck en la 5805 de la West Isla Bronson Memoria Highway en Kissimmee, frente a Old Town, con el teléfono 321-276-5698.